En política, dirigentes del PRM enmendaron la plana al secretario general de ese partido, quien denunció irregularidades en el pasado proceso convencionario del 18 de marzo. Rentería Montero en directo también con nosotros. Adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Está previsto que este domingo PRMistas acudan a las urnas para completar el proceso interno suspendido en unos 40 municipios del país. De exagerada y abusiva, consideraron PRMistas lo dicho por su secretario general Jesús Chubásquez de que la convención estuvo plagada de irregularidades. Es una imprudencia innecesaria porque no es verdad que va a ganar. Hay quienes minimizan fallas e irregularidades presentadas, esto por la complejidad del proceso interno realizado. Y ahí que valoran de pataleo lo denunciado porque los resultados favorecieron a Carolina Mejía. Las irregularidades siempre van a haber. Ahora, el hecho de que tú no salgas favorecido en un proceso no significa que tú salgas a denunciar que el proceso sirvió o no sirvió. El proceso fue bueno. Este jueves, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno pasaba a balance a la primera fase de la convención del 18 de marzo y trazaba directrices para la complementaria de este domingo 8. A cada provincia donde se vaya a convencionar se va a mandar a una comisión de altos dirigentes para que acompañen y ayuden a las comisiones locales. Para ello, la comisión organizadora de la convención inició el reparto de materiales para el proceso interno donde casi 40 municipios escogerán las nuevas autoridades locales del partido. De acuerdo con las autoridades del PRM, cerca de un 20% del padrón de electores no pudo sufragar el pasado 18 de marzo. Transcurrido el proceso eleccionario, en la entidad opositora solo se han dado a conocer los ganadores a la Presidencia y Secretaría General. Con esta información, retorno al estudio.